¡Currucuturrundero! Vamos a bailar, vamos a gozar Este cumbio alegre a la orilla del mar Vamos a bailar, vamos a gozar Este cumbio alegre a la orilla del mar Oye mi negrito, vente para acá Préndete la vela que vamos a gozar Oye mi negrito, vente para acá Préndete la vela que vamos a gozar El tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar Suavecito Vamos a bailar, vamos a gozar Este cumbio alegre a la orilla del mar Vamos a bailar, vamos a gozar Este cumbio alegre a la orilla del mar Oye mi negrito, vente para acá Préndete la vela que vamos a gozar Oye mi negrito, vente para acá Préndete la vela que vamos a gozar El tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar Y la rueda en la playa se empieza a formar Con el tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar Sonido